Para olvidar, que vivo en un desierto de sonento y soledad Tú, que te vivís, noches de amarte Desde tuyo, tu no puedo quebrarme No vas a volver, y yo sufriré Fue sin nada, a ver, que no vuelvo a poder Fue a durar, de un pobre roto, que sirve de amor Y de tu huella, nunca la cerró Con la esperanza, de dormir, de dormir Fue a durar, de un pobre roto, que sirve de amor